¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Loretta Valle y el día de hoy vamos a hacer una receta facilísima que les va a encantar. Nada más fui a comprar unas galletas como estas. Lo único que tienen que hacer es ponerla sobre un platón y se acuerdan que en otras ocasiones y en otras cápsulas ya habíamos hecho crema chantilly. Con la crema que ya les enseñé a hacer le vamos a poner tantita crema a la galleta y vamos a hacer como si fuera un pastel de capas con crema chantilly y con frutos rojos. Aquí tengo yo ya frutos rojos y le vamos a poner algunos así para que sean bonitos. Esta receta les queda padrísima y aparte es una receta muy listosa y es rapidísima de hacer. Con algunos frutos así moras y luego ponemos otra galleta. Ponemos más crema chantilly encima. Si no vieron la receta de la crema chantilly aquí búsquenla porque está en alguna de las otras cápsulas. Y por último una capa más de esto con un poquito más de crema chantilly. Y finalmente le vamos a poner, le vamos a acabar de decorar con un poquito de azúcar glass para que se vea muy bonito. Y nada más tienen que espolvorearla así, el azúcar glass y unas hojitas de menta. Aquí. Bien. Ya listo tiene un pastel de galleta con moras, frambuesas y crema chantilly. También esto lo pueden hacer viendo, le pueden poner un poquito. Recuerden que también ya habíamos hecho un pulis de fresa, una salsita de fresa. También la podemos decorar con esto, ok. Bueno, pues recuerden seguirme en mis redes sociales, decirme que es lo que quieren saber y ver. Y nos vemos el próximo. Bye.